Starker T-Flex Pro Una bici versátil, maniobrable y fácil de guardar en cualquier lugar Con batería de litio removible para cargar en cualquier lugar Su motor asistido te lleva a donde quieras Con una sola carga puedes recorrer largas distancias Tablero 100% digital, con la información y el estado de tu bici a tu alcance Disfruta de un recorrido cómodo y suave Frena cuando lo necesites, con tranquilidad Viaja tranquilo, haciéndote visible en la vía Llega siempre limpio y seco a tu destino Starker T-Flex Pro, muévete cómodamente y disfruta de la ciudad Con el respaldo de Auteco Mobility